Uno de los artistas más importantes y más icónicos en este FlowFest y en el género urbano está con nosotros. No es mentira, lo están viendo en pantalla con ustedes, Bles. Hola, hermano. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Yo estoy más nervioso que tú. No, no. Estás a nada de subir al escenario y te veo muy tranquilo. ¿Cómo vives estos momentos previos? No, estamos aquí en familia, tranquilos y agradecidos con Dios porque hemos hecho un proceso muy bonito en el FlowFest y venimos de cantar a las 2 de la tarde con el primer FlowFest, ahora cantamos un poco más tarde. Esperemos que en algún momento lo podamos cerrar y agradecido, agradecido con toda la gente acá en México. Oye, el reto que tienes está brutal. No sé cómo lo veas, tienes puro éxito, tras éxito, tras éxito. Luego el tiempo se vuelve relativo porque la emoción gana. ¿Cómo preparas? ¿Cómo eliges esta, esta, esta? Yo siento que ahora la música está tan extraña y diferente que uno simplemente empieza a hacer lo que le gusta. Y, por ejemplo, mírame que es un éxito, fue algo personal que me sucedió a mí y lo saqué y funcionó. Entonces yo siento que es más como lo que tú sientas. Como no ver qué está haciendo el otro artista, el más pegado, el que está hablando, sino como que esperar su momento y cada uno llega como su línea. Y creo que el reggaetón colombiano, el reggaetón que hago yo, tiene ese flowcito. Eso es distinto, eso es diferente y eso es lo que ha hecho que a la gente le guste. Oye, que además has hecho un montón de colaboraciones, un montón de música. ¿En qué momento? Si te la vives de gira, te la vives en festivales y luego vas en aeropuertos, en hotel. ¿En qué momento sale todo? No, yo creo que no se pierde el gusto por la música, que es lo más importante. Que uno tiene un gusto que es algo que te hace soñar, que te hace tener ideas sobre el tiempo, aparte de lo que vives en tu mundo, te hace siempre tener la creatividad activa, la creatividad activa. Y como yo compongo mis canciones o siempre estoy con el compositor al lado y siempre tengo que meter mano en la música que yo haga, eso es lo que hace que salga música porque es algo que yo siempre estoy ahí, ¿me entiendes? Oye, además, digo, somos humanos. Y hay un momento, creo yo, que todos tenemos un momento donde nos inspiramos. Entonces, personalmente, es cuando me estoy bañando. ¿En qué momento tú tienes el silencio total y dices, híjole, lo que se me acaba de ocurrir? ¿Sabes qué? Yo soy muy creativo. A veces estoy, no sé, hasta jugando un partido, hablando con alguien y se me ocurre una idea y trato de grabarla o guardarla o es una idea de negocio porque aparte tengo con mi socio una disquera. Entonces, trato siempre de tener la creatividad activa para lo que sea, ¿sabes? Ay, qué chido. Ejemplo, hermano, te deseamos todo el éxito del mundo. Y mil gracias por darte este tiempo. Gracias, hermano. La vas a romper, estoy seguro de eso. Vamos con toda, vamos con toda, no se lo pierda aquí la gente del Flowfest con el bendito, si sabe, la buena. Y nosotros continuamos con más y en todas partes, Pontexa.